Carlos, muy buenos días, son exactamente las 6 de la mañana con 28 minutos, así es, avanzan los trabajos, la construcción de este paso elevado en la avenida Juan Tancamarengo y es por eso que la autoridad de tránsito municipal ha informado desde el pasado domingo que desde ayer lunes hay cierres viales parciales aquí sobre la avenida Juan Tancamarengo indicar que estos cierres viales parciales únicamente serán en horario nocturno y durarán hasta el próximo domingo 23 de junio, es lo que ha dicho la agencia de tránsito municipal fíjense ustedes, a esta hora de la mañana hay un intenso tráfico vehicular sobre la avenida Juan Tancamarengo debido a las diligencias, a los trabajos que se están realizando desde la dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil se ha indicado que se está avanzando con lo que comprende el movimiento, montaje, armado y soldadura de las vigas recordemos que este paso elevado, la construcción de este paso elevado inició en el año 2021 e inicialmente debía estar completado este trabajo, esta obra 300 días después es decir, en 2022, sin embargo hubo un retraso debido a incumplimientos por parte del contratista de esta obra, lo cual generó multas también hacia él, de acuerdo a lo que ha especificado en algunas ocasiones el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez ya en noviembre de 2023 se retoman los trabajos aquí en este paso elevado de la avenida Juan Tancamarengo y ya a finales de enero y también el mes pasado el alcalde Aquiles Álvarez indicó que esta obra iba a estar lista en las fiestas de julio, es decir, el próximo mes es por eso que esta obra está avanzando y estamos muy pendientes a que se cumpla este plazo ahora bien, ¿qué es lo que está pasando cuando se ejecutan estos cierres viales? pues la ATM ha difundido ya el desvío que existe y las rutas también que deben tomar las personas sobre todo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana que es cuando comprenden estos cierres viales vamos a ver el mapa, lo tenemos ahí en este momento, el cierre viales a la altura de la avenida Juan Tancamarengo cerca al colegio de la Marta de Roldós lo que está sucediendo es que el cierre se da a la altura del IES, del IES de la Marta de Roldós es decir, del hospital del IES de la Marta de Roldós con lo cual las personas tienen que tomar la avenida del Santuario avanzar por la avenida Felipe Peso para luego nuevamente salir a la avenida Gómez Gau esa es un poco la ruta alterna que deben tomar para evitar pasar en el horario en el que se efectúa el cierre ya mientras tanto nosotros podemos justamente constatar que en los horarios en los que ya está abierta esta avenida porque está abierta parcialmente lo que sí se genera es gran congestión vehicular compañeros inevitablemente a esta hora realmente hay mucha mucha demanda vehicular se ha dicho desde el municipio que esta obra tiene previsto solucionar la movilidad de más de 100 mil conductores que la utilizan diariamente y sobre todo en horas pico es cuando más se nota la congestión aquí una obra valorada en 5.5 millones de dólares que ahora pues se ha indicado el plazo final será en el mes de julio con lo cual pues la ciudadanía está muy atenta a que estos trabajos culminen por las molestias que aquí se generan por la extrangulación del tráfico los cuellos de botella que se forman realmente es muy molesto y hay conductores realmente que también generan más caos al no respetar las disposiciones del ATM dicho sea de paso la ATM está presente aquí desde muy temprano nosotros hemos visto agentes de la agencia de tránsito municipal que se encuentran aquí en el punto para poder justamente dar esa fluidez vehicular lo que está pasando también es que hay conductores compañeros y ayúdame allá por favor hay conductores que no respetan los límites que están previstos y esto genera que se salgan un poco de de la avenida entonces como se abre mucho hacia la derecha luego tienen que tratar de ingresar hacia donde está la avenida entonces ahí se genera este problema esto las personas lo hacen para poder ahorrar tiempo en realidad pero es un problema que lo estamos notando a esta hora de la mañana fíjense ustedes son conductores de vehículos y también motorizados que se abren mucho a la derecha y luego cuando tienen que retomar hacia la vía, hacia la Juantan Camarengo a la altura donde están colocándose las vigas se genera este problema a este problema también se suma el paso también peatonal de las personas que como ese semáforo no está funcionando quienes van hacia el hospital del IES de la Marta de Roldós también tienen que pasar algunos minutos para poder cruzar sin embargo está la presencia de la ATM en el lugar eso entendemos está ayudando a poder mitigar un poco esta congestión vehicular así que compañeros para recalcar la información los cierres viales aquí en la Juantan Camarengo solo son en horario nocturno de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y es por eso que el cierre como el cierre está efectuado a la altura del hospital del IES de la Marta de Roldós las personas tienen que tomar en el horario ya indicado la avenida del Santuario avanzar por la avenida Felipe Peso para nuevamente tomar la avenida Gómez Gaul y de esa forma continuar hacia en este caso la vía Adaule o hacia sectores como la Juan Montalvo la Florida Norte o incluso la vía Perimetral este es el ambiente que podemos constatar aquí estaremos muy pendientes compañeros a que el plazo indicado esta vez por el Cabildo se cumpla porque ya ha habido dos ocasiones anteriores en donde este tiempo o este plazo se ha prolongado y la ciudadanía es finalmente la que sufre las consecuencias con el tráfico vehicular ustedes tienen más en estudios buenos días buenos días Eder y tal vez dentro de todo esperando por supuesto que se cumplan esos tiempos pero también pensando que dentro de todo es el cierre nocturno que hay menor movilidad que lo que a lo mejor podemos tener en hora pico al mediodía aunque a esta hora de la mañana ha sido tan temprano 6 y 34 minutos vemos el cuello de botella que se forma justamente para quienes a lo mejor buscan tomar el viaducto de la prosperina entonces mucha atención con lo que está pasando en este momento que ya es algo habitual es algo de todos los días ese embotellamiento y también con lo que decía Eder los cierres que se van a dar en la noche durante 7 días esperemos entonces que se cumpla con este tiempo igual ya hemos dado a conocer cuál es la ruta alterna entrando por este canchón de la CTE que es entrando ya por el santuario de Johnstad dirigiéndose largo hasta la vía de aula así que esperemos que no ocurran mayores molestias a las que se tienen planificadas ¿cuánto puede durar la construcción de una obra de este tipo? básicamente es un paso elevado con forma de L para mover a los vehículos que vienen de la vía de aula por la Juantan campana en el sector por ejemplo de San Felipe y demás una obra que se empezó en la administración anterior ya esta administración tiene un año y todavía la verdad no parece avanzar mucho por lo que presumimos nosotros la fecha de entrega podría cambiarse habrá que estar pendientes a la información oficial pero mire usted el cuello de botella que se forma ahí es la historia de todos los días para quienes usan esta ruta para dirigirse a su trabajo ya termina en ese puente de una buena vez que ha demorado demasiado 6 de la mañana con 36 minutos nos vamos un corte comercial